Baila, 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 baila mi cumbia Baila, baila, baila Vivo en este mundo, marcado con el signo de perito A todos me señalan, nadie me tiene la mano Del alto, el inocencia rubé para nadie Aquellos tiempos y a mi padre se dejaron Colocó en la sociedad de cordera Vivo en este mundo, marcado con el signo de perito A todos me señalan, nadie me tiene la mano Del alto, el inocencia rubé para nadie Y a mi padre se dejaron Colocó en la sociedad de cordera El cabezón de Chacal Chorrillos, arrumbó a Dios su amor Amigos, déjame tomar Déjame beber por esa mujer Amigos, déjame tomar Déjame beber por esa mujer Liliana Deja de jalar Deja de tomar Para mi causita Deja de llorar ¿Por qué le haces eso? Y la dulce a los gritos Liliana, ¿por qué le haces eso? Su cabeza ya le duele mucho Por esa mujer Amigos, déjame tomar Deja de beber por esa mujer Amigo, yo te regañó, seguro de ti De tu corazón, que ya no te quiere Como la vas tú, que ya no te ama Como la vas tú, amigo De tu corazón, que ya no te ama Por esa mujer, amigo De tu corazón, seguro de ti Señoras y señores y muchachos A ver el portal Chacal A por su condición Un amor así Así se vale la pena Un amor sin condición Que no te pide nada Salud, salud No te pide nada Más de policía Y tampoco No te pide nada No te pide nada No me pide nada Sin ninguna maldición Por eso nunca yo la miraré Por eso nunca yo la miraré Hoy yo crucé posiciones La gente de la más policía Lugo Mavani Champán De llanes que se detenía el cielo Ni tampoco a ti me volví a ver Pero me cruzamos sin ninguna maldición Por eso nunca yo la miraré Pero me cruzamos sin ninguna maldición Por eso nunca yo la miraré Por eso nunca yo la miraré Tengo un amor, tengo un amor Felicidad Por eso nunca yo la miraré Por eso nunca yo la miraré Tengo un amor, tengo un amor Ernestito Y su amor, rubitos Para Ferrujo Y el amor de su vida Con eso nunca yo la miraré Salud, papi Salud, papi Salud, papi Con cariño Con cariño Con cariño Los neles de la cumbia Charnis de la cumbia Con cariño El gran reencuentro La mensaje de hoy Aquí en este gran concerto virtual Con cariño Con cariño En este gran concerto virtual Con cariño Con cariño